Copedota es una cooperativa de productores de café, la cual fue fundada en 1960. Fueron 96 los productores de café que iniciaron este proyecto y ya el día de hoy, en este 60 aniversario que es este año, somos 900 familias parte de esta cooperativa. Copedota se dedica a copiar el café de nuestros asociados, a hacer todo el proceso de beneficiado, tenemos tostadora de café, también comercializamos café tostado empacado, escuela de café, área de turismo, cafetería, un almacén también de insumos agrícolas y hemos crecido a través de estos 60 años. Para Copedota, 60 años son solo el comienzo. Bueno, para nosotros la relación comercial que tenemos con Dota es muy significativa por su más de 15 años ya de ser nuestro aliado comercial y esto nos ha permitido servir en los más de 65 restaurantes que tenemos en todo el país café 100% nacional y además en el 2012 nos convertimos en la primera cadena de restaurantes de servicios rápidos que sirvió un café carbono neutro. Así es que esto nos llena de muchísimo orgullo porque definitivamente las prácticas ambientales y sociales que está haciendo Copedota nos hacen sentirnos muy cómodos y felices de que estamos cumpliendo nuestro plan receta al futuro que lo que contempla dentro de este plan es que nuestros proveedores nos ayudan a generar o a minimizar el impacto social, el impacto ambiental que tenemos en los lugares donde operamos los restaurantes. Así es que esto es un ejemplo de las buenas prácticas y nos sentimos realmente orgullosos del trabajo que hacen con nosotros. En los últimos dos años solamente en los restaurantes McDonald's se sirvieron más de 400 mil tazas de café o bebidas a base de café, tanto frías como calientes y nosotros anualmente recibimos de Copedota más de 35 mil kilogramos de café. Esto definitivamente pues es una muestra de que la calidad con la que trabajan se refleja en la demanda que tenemos de parte de los clientes por un buen café. La alianza estratégica que ha tenido Copedota y McDonald's en los últimos 15 años ha sido fundamental para brindar desarrollo a nuestra área de café tostado y empacado, seguir mejorando siempre en conjunto a nivel de calidad de lo que siempre procesamos y también poderle brindar sostenibilidad a nuestros asociados. Ya que con el café tostado que se comercializa, se vende a los clientes en general y McDonald's también en cada uno de sus puntos de venta, nosotros logramos aportar a la economía no solo de un productor de café, sino de esas 900 familias que son parte de este hermoso proyecto.